Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en mi canal. En este video quiero platicar contigo un poco sobre la experiencia que he tenido de problemas digestivos y de cómo el jugo de maguey, que esta es una presentación, hay muchas, pero yo sé, esta es la que tomo, de cómo el jugo de maguey me ha servido para los problemas digestivos que he estado teniendo los últimos meses o años. Si tú tienes problemas digestivos de verdad, es una cosa maravillosa lo que me ha funcionado y si estás en este video para escucharlo, pues te va a servir muchísimo. Te voy a platicar un poquito de por qué empezaron más mis problemas digestivos. Yo subí un video en el que comentaba que estuve tomando un té que se llama piñalín y la verdad es que hizo un desastre en mi intestino. Yo no sé qué fue lo que pasó con ese té, solamente lo tomé siete días. Me hizo tener una serie de problemas digestivos que he durado más de un año con esos problemas. Si quieres ver este video lo puedes ver. Pero de verdad yo no podía solucionar mis problemas digestivos con nada. Fui con naturistas, fui con gastroenterólogos y de verdad era increíble como mi intestino no se podía regular. Y gracias a esta maravilla que es el té de maguey lo he podido solucionar. Te voy a platicar que también intenté, como te digo, pastillas, intenté muchas cosas naturales. También hay otro producto que se llama Vida Divina, que es un té que es té divina, que también me sirvió mucho. Creo que fue como que un poquito de todo lo que hice. Pero lo que me decía a mí, mi naturista era que necesitaba tener probióticos, que se me habían barrido mis probióticos y que por eso tenía que tomar muchos probióticos. Estuve tomando muchos probióticos de muchas marcas y yo no sentía ninguna diferencia, ¿sabes? Como que no decía, guau, esto me funcionó. Tomé de muchas marcas y no había nada que me lo solucionara bien. Realmente el jugo de maguey lo empecé a tomar porque mi mamá me ha platicado muchas veces una historia de una amiga de ella que vive en un pueblo y que le dio cáncer. Y me decía, siempre que iba a visitar a mi mamá, bueno, no siempre, pero muchas veces me platicaba la historia, y me decía, es que ella le dio cáncer y su esposo, todos los días quemaba un maguey, lo exprimía y se lo daba a tomar. Y me dice mi mamá, con eso se le solucionó el cáncer. Y yo me quedaba impresionada con esa historia, ¿no? Entonces, cuando seguía teniendo problemas con mi intestino y mi digestión, dije, se me prendió el foco y dije, pues sí es tan bueno para eso, pues debe ser muy bueno para muchas cosas, ¿no? En el intestino. Lo empecé a tomar y honestamente a partir de que lo empecé a tomar, mi intestino es otro. Es súper recomendable para problemas, cualquier tipo de problema digestivo que tengas, súper recomendado. Te lo tienes que tomar. Yo vivo en Guadalajara, puedes buscarlo en Guadalajara, en Santa Tere. O lo puedes buscar en cualquier, te lo puedes, creo que hasta mandar por, si lo compras en internet, búscalo, de verdad lo tienes que tomar. ¿Por qué? Este, este jugo, pues de gusto sabes que es un extracto del maguey. Sirve para problemas como estreñimiento, gastritis, colitis. También elimina una bacteria que se llama elicobacter pylori, que si esta bacteria no la eliminas de tu intestino, a veces es muy difícil de eliminar, te puede dar cáncer o te pueden dar úlceras. Y, pues, tiene probióticos. Es lo que te quería comentar, o sea, a mí me dijeron que los probióticos me hacían mucho bien y de verdad creo que eso tiene mucho que ver con la solución que yo he tenido en mi intestino porque estos probióticos obviamente hacen funcionar mejor tu flor intestinal. Regula la secreción de insulina. En otro video también te comentaba, cuando tú tienes resistencia a la insulina, no bajas de peso. Entonces, de alguna manera te puede ayudar también a bajar de peso porque una vez regulada tu insulina, regulas el nivel de azúcar que tienes en tu cuerpo. Y, de alguna manera, pues, también previenes la diabetes, ¿no? Este, entonces, todos los problemas digestivos con jugo de maguey. Otras propiedades que tienes que desbarata, piedras en los riñones, en la vesícula, tumores, quistes o miomas, te ayuda a reducir el ácido úrico, la artritis, desinflama la próstata para los hombres y te lava de las vías urinarias. Es un desintoxicante del cuerpo, tiene aminoácidos, tiene vitaminas del complejo B, vitamina C, tiene minerales como fósforo, hierro y calcio. Combate la osteoporosis para quienes están ya grandes y también para los niños que están en crecimiento. Desintoxica el hígado, sí es bueno para el dolor de articulaciones y también reduce las inflamaciones. Yo no lo vendo, yo solamente te estoy diciendo la maravilla que ha hecho en mi intestino y obviamente en mi cuerpo también con todas estas cosas que te digo que son beneficiosas, pero si tienes algún problema digestivo, te lo súper recomiendo. Ahora, ¿cómo lo tomo? ¿Sabe? Muy malo, ¿eh? No sabe rico, pero pues es un remedio y hay que tomárnoslo. Yo me lo tomo en la mañana, en ayunas, no te tienes que tomar tanto, solamente tienes que tomar, creo que es como una onza o como un caballito. Si tienes caballitos, puedes llenar un caballito, más o menos sería algo como así. Te lo tomas en la mañana. Si tienes un problema muy fuerte, cuando yo estaba iniciando y tenía un problema muy fuerte, me tomaba uno en la mañana y me tomaba uno en la noche. Entonces, si tu problema es muy, muy fuerte, te recomiendo dos veces al día. Si nada más no quieres tomar porque tienes algunos problemas leves, una vez en la mañana. De verdad, la naturaleza nos da grandes productos como el jugo de maguey y de verdad, espero que te lo tomes y que me platiques qué tal te fue porque te aseguro que te vas a sentir súper bien como yo me he sentido, que de verdad no lo dejo tomar y lo recomiendo a todas las personas que pueden. Recomiéndalo. Dame like, comparte con quien le pueda interesar la información y si quieres suscribirte, eres bienvenido. Te mando un abrazo y espero que estés súper bien.